¿Cómo se puede adaptar el partido para que efectivamente sea un instrumento que tenga conexión real con la sociedad? Esto nos va a permitir abrir el partido, como se suele decir, abrir las puertas y las ventanas del partido, tener más relación directa con la sociedad civil organizada, con la ciudadanía en general, y esto es lo que pretendemos, escuchar más, oír mejor, para actuar mejor nosotros en las instituciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos.